Nena, hola. Ay, es para que me empaques un regalo, por favor. Que me me den al pie. Mira, es que necesito que me lo empaques en un color muy bien hermoso. Me le hagas un moño bien. Amor, acuérdate que no vas a tocar nada. Sí, mira, el moño lo quiero... No está bien, 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 no está bien. Mira, el moño lo quiero así como grande, que sea como en un rosado, porque es para una mujer. Entonces, amor, ya sabe, unos toques. Entonces yo lo que quiero es que me empaques así, que me lo organices en tal forma. No, él no está haciendo nada, yo no creo que falte de tolerancia tuya con los niños. Ay, no, entonces déme una bolsita para decir, usted no tiene nietos, ni tiene nadie. Usted no tiene nadie después que le moleste. Es un niño, deben tener paciencia con ellos, ni quisieran daños. No, ya no me vendan nada, vámonos, amor.